Producción Escofil Creando Ideas Producción Escofil Calidad, Experiencia, Responsabilidad y Confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respalda Producción Escofil Producción Escofil Hola amigos, qué tal, buenas tardes Qué tal, buenas tardes, pues una vez más en su programa Cuéntame de Ti Hoy con un invitado mucho muy especial para su servidor Una persona que aunque físicamente no nos conocíamos Pero una persona que está muy dentro de nosotros Doctor, por algunas circunstancias de las que platicábamos hace un ratito El doctor es un excelente amigo De uno de mis hermanos que pues en este plano ya no está Y por esa misma razón para usted, para mí usted es una persona muy especial Yo le agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación para platicar aquí con nosotros Pues muchísimas gracias doctor Gracias, no, gracias a usted Este, pues ese desarrollo dentro de su vida Porque lo platicamos también antes del programa El hecho de ser diputado reelecto Pues quiere decir muchas cosas, tal vez si no nos detenemos un poquito a analizar esta acción Pues sea no muy importante Pero la verdad es que alguien que, sobre todo un diputado que se reelige Es que porque las cosas las está haciendo muy bien Y bueno, bien lo dice usted Vamos a conocer quién es Y así le voy a decir Toño Hernández Vera Sí, sí, muchas gracias Me gusta más que me diga Toño Hernández Vera Lo de diputado, pues ahorita lo decía y lo voy a retomar Porque pues eso nos va a durar el tiempo que dure la legislatura Gracias Y bien lo dice el señor Muñoz Tengo la dicha, la fortuna y gracias a Pues a la gente que me conoce y que ha creído en mí Fui reelecto el año pasado Estuve participando en la legislatura 64 Y ahorita en la legislatura 65 Pero bueno, ¿quién es Toño Hernández? Toño Hernández, pues nace en Tulancingo, Hidalgo Un 13 de junio de 1954 Vengo de una familia muy numerosa Trece hermanos, yo soy el octavo Y pues mis primeros años de vida Pues normales Jugábamos en la calle, jugábamos canicas, fútbol Jugábamos en la calle Aunque bueno, afortunadamente la casa de mis papás Es una casa grande, pero pues con los amigos jugábamos Cascaritas en todos lados Yo crecí y estudié en Tulancingo Y más adelante cuando yo termino la secundaria Nace en mí la vocación para ir al seminario Yo ingresé al seminario de Diosesano de Tulancingo Ahí duré siete años Ahí estudié la preparatoria Estudié la filosofía Y después del quinto, sexto año Yo me di cuenta que esa no era mi vocación Que sí querías ser padre, ¿verdad? Pero no... Pero no... No sacerdote No sacerdote Nace mi vocación Que seguramente desde muchos años atrás Yo la venía pensando Pero me gustaba el servir Me ha gustado siempre ayudar a la gente Y no quedarme con lo que uno es Con lo que uno tiene Sino pues trascender un poquito más Y me salgo del seminario Y estudio medicina Soy médico cirujano Egresado orgullosamente de mi alma mater La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Pero para estudiar Como éramos tantos hermanos Pues yo no quise depender de mis papás Que además Pues la situación no era Este... Pues como de mucha abundancia, ¿no? Entonces yo trabajé Trabajé en una escuela Como prefecto de disciplina Ahí estuve muchos años Termino de estudiar medicina Me invitan a trabajar en esa escuela Y ahí me quedo en esa escuela Como director Ya después De esa preparatoria Que lamentablemente ya no existe en Tulencingo Quienes conocen Tulencingo y Dargo Seguramente conocieron La secundaria y la preparatoria Fray Juan de Padilla El director era un sacerdote El padre Rogelio Fernández Magaña Él me invita a trabajar ahí Después él se retira Yo me quedo ahí Curiosamente en ese año En el... Debió ser como en el 82 Cambia de nombre la preparatoria Y en lugar de Fray Juan de Padilla Se llama Del Valle de Tulencingo Y ahí trabajo durante 6, 7 años Pero me doy cuenta que De manera personal Yo podía Mejorar ese proceso De enseñanza-aprendizaje No es lo mismo ser Trabajador y cumplir Con las disposiciones De una directiva O de un patronato Que poder Desarrollar otras actividades Que puedan llevar Al alumno Al estudiante A tener una... No solo un mejor aprendizaje Sino llegar a una mejor calidad de vida Y es por eso que yo En el 89 Conjuntamente con mi esposa Leti Pues decidimos abrir una preparatoria La preparatoria Jorge Berganza ¿Se vale decir? Sí, sí, sí La preparatoria Jorge Berganza Y desde entonces Hasta la fecha Yo soy el director Combiné Combiné Este... Siempre la medicina Hasta hace unos Pues seguramente unos 20 años Llevo más de 40 Trabajando en la educación Y en la política Fíjese que Señor Muñoz Que Siempre me habían invitado amigos Amigos Que hoy ya no están con nosotros Y otros amigos Sí De edad Avanzada Me habían invitado a ser Regidor A ser síndico Fui síndico del municipio de Tulancingo Hace 20 años Y... Pero me harté Del trabajo político Y pensé que mejor Dedicarme a mi familia A mis hijos Tengo tres hijos Señor Muñoz El mayor Juan Guillermo Licenciado en administración de empresas Nos ha dado dos Dos nietos Está casado con Liz Mi nuera Dos nietos Una Una princesa Mi princesa Yo le digo De 7 años Isabela Y un campeón De 4 años Esteban Mi segundo hijo Se llama José Antonio Él es arquitecto Está soltero Y mi hijo Más chico Se llama Jorge Luis Tengo tres hijos No, pues qué bueno Fíjense que Ese es la El lado amable Que muchas veces Desconocemos De un representante popular La mayoría de las veces Se habla del diputado Y se habla de su trabajo legislativo Se habla De las broncas que tiene Sí Pero A veces La cuestión humanitaria La cuestión Familiar El lado Bueno Yo le llamo El lado amable Ese lo dejamos Un poquito escondido No No sale Y bueno En algunos casos Creo que es correcto Pero Cuando una persona Como usted Nos platica Por ejemplo Me decía Usted empezó siendo prefecto Y terminó siendo Director de la escuela Y ahora Con su propia escuela Eso habla de alguien Que tiene iniciativa Y que tiene muchas ganas De sobresalir Y que además Toda esa capacidad Pues la entregan los demás En este caso A los jóvenes Y eso como director Ahora como diputado Pues todo el trabajo Que usted hace Pues entregarlo A los ciudadanos hidalguenses Sí Sí Fíjese que Pues cuando Retomo Esta actividad Legislativa O actividad Política De unos 5 o 6 años Para acá Pues me encuentro Mucha gente En la calle Que fueron mis alumnos Y hoy tengo En la escuela Pues a nietos O sea hijos De los hijos De mis alumnos Simplemente la semana pasada Me fueron a saludar Al congreso Un ex alumna De la primera generación Del mil Del 91 La escuela Jorge Berganza Ya tiene 33 años Nació en el 89 Y es doctora Y hacíamos la broma De que ella Si es doctora Yo soy médico Yo soy licenciado En medicina Y ella tiene doctorado Si han pasado Muchas generaciones Cientos de alumnos Cientos de Jóvenes Y como le decía Hace rato Señor Muñoz Yo he querido No solo realizar Le he hecho muchas ganas A mi trabajo Tanto el académico Como ahora Combino los dos También el trabajo Legislativo Hoy Yo De manera muy personal Al llegar a esta 65 legislatura Me propuse Mejorar Mejorar En mucho La actividad Legislativa Que hizo Toño Hernández En la 64 legislatura Y si Este Hoy Hoy yo creo que Debemos dejar huella En donde estemos Y mi lema es Servir para Trascender Porque toda Actividad que Realicemos En la escuela En el salón de Clases Pero también en la Actividad legislativa Yo creo que Tiene que ser Transparente Honesta Pero que Deje huella Hoy Hoy en la mañana Pues jugó México Estuve en la Preparatoria Con mis alumnos Y Ya me Me fui a disfrazar Pero yo traía La playera De México Igual que Mis alumnos Pues estuve con ellos Tomándonos Las selfies Seguramente Quien me conoce Pues ya Las va a ver O ya las vio Ya las subía Al Facebook ¿No? Si Fíjese Señor Muñoz Que yo no oculto Mi vida Familiar Tengo que ser Muy cuidadoso Si Y Lamentablemente Me duele Cuando lastiman A mi familia Claro Pero Pero yo soy Muy transparente Yo Creo que Como hablo Como soy Y como Puedo ver a los ojos A uno A otro A otro Pues me pueden ver Porque Así tiene que ser El El Digo No solo el médico El ciudadano Sino también el legislador Y usted al principio También hablaba De la actividad Del De legislador Llevo Algunas campañas Y me ha costado Trabajo Y hasta la fecha Que la gente A quien uno Le va a pedir El voto Entienda Lo que es Pedir un voto Para un Candidato A la presidencia Municipal O un diputado Porque lamentablemente Repare Y si hay calles Que no están Pavimentadas Pues hay que ver A la presidencia Para que lo haga Todo es Que lo hagan Que lo hagan Y Lamentablemente Pues nos hemos Acostumbrado A que todo Nos lo dan Y el ciudadano Y el ciudadano No participa No paga El agua No pagamos El agua No pagamos El predial Y queremos Que los servicios De la autoridad Que ejecuta Que hace Las cosas No resuelva Nuestros problemas Y a lo que voy Es la diferencia Entre El ejecutivo Que es el presidente Municipal El presidente De la república El gobernador A el legislativo O sea El legislativo El diputado Pues no cambia Las lámparas No pavimenta Las calles Gestiona Cambia las leyes Hace nuevas leyes Y eso La gente No lo entiende O le cuesta Mucho trabajo Pero es que Nos acostumbraron Como usted lo dice A que El diputado Tenía recursos Muchísimos recursos Para poder dar Para poder regalar En la actualidad Un diputado No creo Que cuente Con esos recursos No, no Pues tenemos Nuestro sueldo Así es Sí, sí, sí Así es Fíjese doctor Que La persona de usted Nos habla mucho De la calidad moral Que cada uno Debe de tener Hace ocho días Teníamos una invitada Aquí también Una compañera de usted La diputada Citlaly Jaramillo Y ella también Coincidíamos En que la cuestión moral Es mucho Muy importante Lo que generemos Nosotros como adultos También se va a ver Reflejado Hacia los Los adolescentes Hacia los niños Creo que Ella también Se dedica A la cuestión Educativa Educativa Usted también Yo también Nos entendemos En esa En ese En ese tema Porque Yo le decía Que Y creo Lo creo Y es algo De actualidad El cambiarle La idea La ideología A un adulto Es muy difícil Pero si trabajamos Con gente Con niños Con adolescentes Creo que podemos Tener Sí Mejor resultados Así es Entonces Se nos olvida Esa parte Yo creo que Hay que retomarla Nuevamente Hay cosas Que habíamos dejado A un lado Y que pueden ser Funcionales En este momento Y nosotros Como mentores Gente que está Trabajando O que estuvo En mi caso Que ya soy Maestro jubilado Que estuvo trabajando Yo sí entiendo Que hay que recuperar Todas esas cosas Sobre todo los valores Sí, sí, sí Es que Digo Si en nuestra casa Nuestros papás Nuestra familia Nos sembró Nos educó Y nos sembró Esos valores Esos principios Pues por qué no Digo No solo tenemos Que crecer con ellos Sino Por qué no hoy Pues eso que sea Como nuestra bandera ¿No? Así es Fíjese que a mí me ayuda mucho Sí, el congreso Y mis colaboradores Mis asesores Mis amigos Que hoy yo les digo Pero El trabajar Con jóvenes El estar con los muchachos Y de manera permanente Yo les digo Sí me interesa Sí me gustan los dieces Sí me gustan las buenas calificaciones Pero es más gratificante Y no solo para mí Para sus papás Para su familia El que ustedes sean buenas personas Sí El que sean jóvenes De bien Y no solo para ustedes Para su familia Para la sociedad Y ese es el compromiso Que tenemos todos Hoy Digo Mezclando Un poco también Mi actividad legislativa Nosotros estamos Endureciendo leyes Es porque No es posible Que en la calle Permitamos que Que camine un delincuente Que vendan droga Así es Que autoridades Hagan caso omiso De que está sucediendo Todo eso en la calle No, 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 no Subimos exhortos Yo he subido muchos exhortos Iniciativas Mi productividad legislativa Creció Cuatro veces más En el primer año Porque La experiencia cuenta mucho Así es Cuenta mucho Y hoy Afortunadamente Esta legislatura Se puede trabajar Tengo Así como La diputada Citlal Tengo muchos compañeros Con quienes podemos Lograr los mismos objetivos Si llegamos Por un color Por un partido Por una institución Política Claro Todos Es el vehículo Para llegar A donde estamos Pero al final Hoy me interesa Hidalgo Hoy me interesa Si mi distrito Mi municipio Tulancingo Pero somos diputados De todo el estado Hidalgo Así es Hoy en el congreso Si me permite Ya me estoy No, no Está bien doctor Está bien porque El invitado es usted El que tiene que hablar Es usted Muchas gracias Yo de vez en cuando Le Pues alguna pregunta Sí, muchas gracias Pero el invitado es usted El que tiene que hablar Es usted Fíjese que Que en la anterior legislatura Yo presidí La comisión De asuntos metropolitanos ¿Por qué Solicité Y presidí Esa comisión? En Hidalgo Tenemos Tres zonas metropolitanas Tulancingo Pachuca Y Tula Y cada una De ellas Se conforma Con los municipios Que están a su alrededor Y quiero hablar De eso Porque hoy Hay ciudadanos Que no les interesa Si estamos Estamos en mineral De la reforma En caso de Pachuca O estamos en Pachuca Ellos quieren Que le resolvamos Un problema De seguridad Por ejemplo En alguna calle O de agua O de basura Ese tema Lo tenemos En Tulancingo Tulancingo Tenemos dos municipios Muy cercanos Santiago Tulantepec Y Cootepec Y si ustedes llegan A Tulancingo Del lado derecho Es Santiago Tulancingo Del lado izquierdo Es Tulancingo Pero bajando Esa Mal llamada Bajada de la muerte Este Del lado derecho Aunque es Santiago Tulancingo Existe una colonia Que es de Tulancingo Y lo mismo Del lado izquierdo Es Tulancingo Y hay una comunidad Cerca de la Universidad De la Utec De la Tecnológica Que es de Santiago Tulancepec Quien vive ahí No entiende Y no sabe Que pertenece A un municipio Diferente Él quiere Que le llegue El agua Quiere que le llegue La seguridad Quiere que le pavimenten Las calles Para esta legislatura Las 65 Yo soy médico Como les platicaba Y me interesa Mucho la salud Además Me tocó vivir Y aquí voy a tocar El tema de José Luis Mi amigo Su hermano En la anterior legislatura También presidí Estuve como secretario De la Comisión De Salud Y en esta legislatura Inicialmente Me decían Que presidiera La Comisión De Salud Y yo estaba Muy interesado Porque además A principios Del año pasado Pues me dio COVID Como a muchos Afortunadamente Dios Quiso que yo Esté aquí Quiso que yo Siguiera vivo Y seguramente Por algo No se mueve Una hoja Sin la voluntad De Dios Y hoy estoy aquí Y también Por eso Quise ser Nuevamente Legislador Y cuando Pues tenemos Que opinar Y proponer Que comisión La verdad Yo Yo quise Que la Comisión De Salud La presidiera Una amiga Una compañera Una doctora Jovencita La doctora Vanessa Y yo quise Participar En otras Comisiones Y hoy Participo En la Comisión De Hacienda También En la de Asuntos Metropolitanos Porque ese Tema No lo voy A dejar De hecho Mañana Tenemos Una Un foro En el Congreso En donde Participan Los 84 Municipios Pero de manera Especial Los municipios Que conforman Las tres Zonas Metropolitanas ¿Cuál Es el objetivo? Que Que esos Municipios Por lo menos Ellos Tengan Aprobado Su plan De desarrollo Porque a veces No podemos Ni gestionar Recursos Porque no hay Un plan De desarrollo Y se han Hecho las gestiones Con el gobierno Del estado Para que También eso No salga Tan caro Pero a qué voy Hoy Por eso Siento que Toño Hernández Hoy Su trabajo Legislativo Ha sido Pues Más productivo De mejores Resultados Y con los Alumnos Y con la gente Que me acompaña Y que me va A visitar Al Congreso Y que yo invito Están conociendo Lo que es realmente Un legislador Antiguamente El Congreso Era de puertas Cerradas Nadie podía entrar Y era difícil Estar cerca De un diputado Doctor Perdón Lo voy a interrumpir Tantito Vamos a ir A unos mensajes Nos vamos a ir A unos mensajes Y retomamos El tema En el que estamos Le voy a agradecer Muchos Yams Si eres tan amable Y regresamos Un ratito Doctor Gracias Quiero platicarles Un poquito De que es El sabor del campo El sabor del campo Nació hace 11 años Es joven Todavía Pero nació Hace 11 años Como un lugar Donde comer Bien Y comer De manera económica Posteriormente Se dio la oportunidad De también Tener eventos culturales Y bueno Pues hemos tenido Muchísimos eventos culturales Desde Un concierto de rock Una exposición de pintura Un concierto de cuerdas Violín Viola Eso Nos ha dado Otra imagen Al restaurante Ahora es Un restaurante Que también es conocido Como restaurante Cultural Bienvenidos al mundo Automotriz Aquí En Solo Fuel Injection Centro de servicio Y mantenimiento Nos avala La certificación A nivel de ingeniería Somos expertos En toda la línea BMW Atendemos autos De alta gama Como Jaguar Porsche Mercedes Benz Etcétera También Damos servicios Y reparaciones óptimas A todo el parque vehicular Multimarcas en general Incluyendo el diésel ligero Así como a flotillas De empresas 30 años de experiencia Nos respaldan Contamos con equipos De diagnóstico Originales Herramienta actualizada Instalaciones seguras Las 24 horas Diagnósticos 100% certeros Somos Solo Fuel Injection Ingeniería mecánica automotriz Solucionamos problemas electrónicos Solucionamos problemas mecánicos Garantía en todos nuestros trabajos Por escrito Ven y forma parte de esta comunidad Solo Fuel Injection Ingeniería mecánica automotriz Buscas un lugar para descansar Y a la vez tenga diversión Para ti y tu familia Lotes desde 500 metros cuadrados Hasta 3.000 metros cuadrados En las flores residencial campestre Contamos con hermosas atracciones Dentro del fraccionamiento Con servicio a las 24 horas Los 365 días del año Restaurante con servicio Las 24 horas Hotel Capilla Lago Club hípico Temazcal Salón para realización de eventos sociales Y eventos especiales Bastante recreativos Está muy interesante Y muy bueno Está bien bueno Es una experiencia increíble Desde la hora de pasar Súper, 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 súper bien Ven a realizar actividades En compañía de tus seres queridos Como la renta de caballos Gotchan Recorrido a las peñas del chico Recorridos de noche Y renta el lugar para acampar y fogata Contáctanos E invierte en tu patrimonio En el bosque con la seguridad Y tranquilidad Que mereces Somos Las Flores Residencial Campestre Amigos Muchísimas gracias Que estén de vuelta Aquí con nosotros Pues seguimos aquí Platicando con el doctor Pero antes Doctor Toño Quisiera pedirle Me permita enviar algunos saludos Tenemos por aquí Algunos mensajitos Héctor Bautista Saludos cordiales Gracias Héctor Te lo agradecemos muchísimo Héctor es un gran amigo Es el vicepresidente nacional De comercio en pequeño Ya lo tuvimos por aquí Y siempre nos hace favor De acompañarnos Saludos Un abrazo Abrazo a Luis Excelente invitado En producción de Scofil Hagan sus comentarios en vivo Por aquí Un señor que se llama Luis Corellas Es el que nos escribe Mari González Amiga Mari Pero mis impuestos Es en relación A lo que el doctor decía De que Pues si van y les piden A los diputados Pero lo que no sabemos O lo que tendríamos que saber Es que los diputados Hacen gestiones Ellos Lo que decía No cuentan con Con dinero Como para resolver los problemas Decir pues a ver Hagan la obra Yo les doy ¿No? No Antes Antes si era Sí Esa fue una realidad Los gobiernos estatales En este caso Pues les daban su dinero A los diputados Para que pudieran Resolver Esa problemática Y era con fines electorales Sí Quedaban muy bien Con los ciudadanos Y pues tenían asegurados Sí Votos ¿No? Ahora no es eso Los diputados se ganan Los votos de otras formas Principalmente Casa por casa Sí Con el trabajo Con el trabajo Para cada quien Así que Mari Si es cierto Tus impuestos Si trabajan Pero hay que ver Hacia donde los conducimos ¿No? A quien le pedimos Yo quiero aprovechar También doctor Con su permiso Pues felicitar hoy A varios de nuestros amigos músicos Es el día del músico Sí, hoy es el día del músico Felicitar por ahí A Héctor Hernández A Héctor Escudero A este Al señor del tango A nuestro buen amigo Martín Saldívar Este Tenemos tantos amigos músicos Sí Sobre todo que Aquí en Producción Escofil Hay un programa Que se llama Bohemia Rosa Y este Es un programa Donde vienen puros músicos Felicidades Amigos músicos A Félix Muchísimas gracias Estará amenizando La cena de 24 y 1 de De enero En el sabor del campo Allá en Huasca Excelente amigo A venir a las fiestas Muy bien Muchísimas felicidades A todos ellos Doctor pues regresamos Un poquito Retomamos el tema Gracias Y nos platicaba usted Que en algún momento Ya se le empieza a complicar La situación Con tantas actividades Que tiene Sí, sí, sí Pues mire Hoy Hoy Pues sí estoy De tiempo completo En el congreso Y afortunadamente Tengo Pues mis dos hijos Mis tres Que están más al pendiente Y mi esposa Me ayudan En la escuela Uno de ellos Uno de mis hijos Es el administrador El otro Es el encargado De todo Lo que es Pues la cafetería Los servicios generales Mi esposa Está también ahí Y mi otro hijo Pues con los temas De la imagen De la vinculación Entonces le Le platicaba Ahorita en el En el corte Que Pues sí voy a la escuela A la preparatoria Jorge Berganza Que está en Tulancingo Pero Este Una o dos veces A la semana Y unas horas Por teléfono Y por mensaje Atendemos Pues todo lo que se va Presentando De hecho estamos En exámenes finales Terminamos Esta semana Termina el semestre Que iniciamos En En agosto En agosto Agosto-diciembre Es el semestre Y bueno Espero que no se vayan Muchos alumnos A exámenes Extraordinarios O a O a clases Como usted sabe De regulación Pero bueno Cumplo con las dos Actividades Soy legislador De tiempo completo Toda la semana De hecho saliendo De aquí Voy a Tulancingo Hace muchos años Yo formé parte Del club Rotario De Tulancingo Y hoy está cumpliendo 68 años Y hoy hay una Ceremonia En donde se va a reconocer La antigüedad De dos De dos Personajes Que están en activo En Tulancingo Son miembros Del club Rotario Fundador de Tulancingo De 1954 Es El señor Roberto Romero Y Este Ay se me fue Y otra persona Pero bueno Son fundadores Tienen ahí Muchísimos años Bueno no son fundadores Pero iniciaron En el club De servicio Durante muchos años Yo participé Estuve muchos años Tuve el honor De ser Presidente Del club Pero con estas Actividades He sido muy inquieto La verdad Disfruto mucho Todas mis actividades Y Son de tiempo Completo Yo le platicaba Aquí al señor Muñoz Que Vengo de otra Actividad De otro Municipio Voy a estar Aquí un rato Y Me traslado A Tulancingo Para ese Otro compromiso Una agenda Mucho Muy completa Si Fíjese doctor Yo quisiera Regresar un poquito A la cuestión Legislativa Y que usted nos Platicara un poquito Cómo es el proceso De un legislador O cómo se legisla Porque Son de las cosas Que a veces No sabemos Si El hecho Por ejemplo Ahorita que usted Decía Hoy recibí O Hace algunos días Recibí A algunos jóvenes En el congreso Yo por ejemplo A mí En mi momento Me hubiese gustado Poder llevar a mis alumnos Y que conocieran Lo que es el El congreso Claro No Pero siguen las puertas Abiertas A lo mejor Hoy Sus alumnos Ya no están En el salón De clase Pero son sus amigos Y con mucho gusto Y si Claro Si me permite Antes de platicarle Cómo es ese Trabajo legislativo En el congreso Somos 30 diputados Llegamos al congreso 18 diputados Que representamos 18 distritos Electorales El estado Está dividido En 18 Distritos Electorales De Hidalgo Yo represento El distrito 11 Que es Tulancingo Ahí está Muy cerca Y Los otros 12 diputados Se conforman De De Los plurinominales En total Hacemos 18 Y 12 Somos 30 Los 30 diputados Tenemos que presidir Una comisión Pero además Formamos parte De otras comisiones En mi caso Hace un rato Platicaba De lo que estuve En la 64 legislatura Y hoy En la 65 legislatura Yo presido La comisión De desarrollo Social Y humano Pero Soy secretario También De la comisión De hacienda Por cierto Hace un par De días La secretaria De finanzas Del estado Nos acaba De entregar A la comisión Al congreso La propuesta Del señor gobernador Para el presupuesto Del próximo año 2023 2023 También 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 Formo parte De la comisión Les platicaba De asuntos Metropolitanos Que mañana Tenemos una reunión Con los presidentes Y Estoy en cuatro comisiones ¿Cómo se ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se conforma Una ley? Un diputado Sube A la máxima Tribuna Del estado A leer Una iniciativa De ley Esa iniciativa De ley Todas mis Iniciativas Señor Muñoz Han sido De haber Escuchado A la gente Desde que Yo llegué Yo Yo no quise Como rescatar Iniciativas Que se habían quedado Archivadas En el congreso O en alguna Legislatura No yo Yo soy De a pie Yo soy De ir a A conocer Por ejemplo El colegio De abogados El colegio De arquitectos El de contadores O ir tocando Las puertas Para eso sirve Una campaña ¿No? Para escuchar Y de ahí Ise formando Mi primera iniciativa Este Fue Una iniciativa No de Toño Hernández Sino del colegio De abogados De Tulancingo Hidalgo Y los invité Que ellos estuvieran Cuando yo Subí A la máxima tribuna A leer Esa iniciativa ¿Cuál es Esa iniciativa? De pronto Cuando Existe La separación En un matrimonio El papá No cumple Con la pensión Para Con los hijos Y entonces La mamá O la esposa No puede presionar Y no pagan La pensión Y entonces Ella justifica O podía justificar Que El papá Tiene propiedades Y que esas propiedades Pues son Decía Son de él Y entonces Hoy Este La autoridad Puede embargar Y puede detener Y decir Ahí hay propiedades Ahí hay forma De cumplir Con la obligación Por ser padre De este hijo Pero ¿Cómo inicia Esa iniciativa? Se sube Se lee Después Esa iniciativa Terminando la lectura Se va A A una comisión La comisión A la que Dictamina Y la La comisión Que dictamina En el congreso Es la comisión De puntos Constitucionales Hay otras comisiones Que dictaminan Pero la que Dictamina todo Es la de puntos Constitucionales En esa comisión De puntos Constitucionales La conforman Diputados De diferentes Fracciones Son Son varios Yo creo que son Once en este momento Yo no formo parte De esa comisión Y ellos La mejoran La 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 enriquecen A veces Hay iniciativas Similares Y Y como si Hiciéramos una Sinergia Una amalgama Se juntan Y se propone La comisión Una iniciativa Más robusta Más completa Más necesaria Se lee Nuevamente Esa iniciativa Después De haberla Estudiado Analizado Perfeccionado Puede tardar Meses No dura Días Meses Y se Vuelve a leer Esa Iniciativa Esos fundamentos De esa propuesta De iniciativa En el pleno Y en el pleno La tenemos Que aprobar Si se Hay iniciativas Normalmente Se tienen que aprobar Con El 50% Más uno Hay iniciativas Por ejemplo Las constitucionales Que tienen que aprobarse Dos terceras partes Arriba de 20 votos Mínimo 20 votos Por ejemplo La La iniciativa Del Lo que acabo de platicar Que nos llegó La propuesta De De La secretaria De finanzas Por ejemplo Esa La tenemos que aprobar Con 20 votos No puede ser Con menos Aunque somos 30 A veces decimos Con la mitad Más uno No Hay iniciativas Que tienen que ser Con Tres cuartas Tres cuartas partes Entonces El proceso Para la aprobación De una iniciativa No es fácil Pero no solo Leemos Y participamos Con iniciativas También hay exhortos También hay posicionamientos Y es muy interesante A mí me gusta Invitar mucho Pues a la gente Que Me conoce A muchos alumnos He invitado He invitado A muchas universidades En Tulancingo Hay muchas universidades Y aquí mismo En Pachuca Le digo Señor Muñoz Acaban de Acompañarme La semana pasada Tres maestros De la Universidad Politécnica De Tulancingo Que En su vida Habían conocido Habían entrado Al Congreso Es interesante Y porque Es Es un parlamento Abierto Y no solo Porque las puertas Están abiertas Sino porque El ciudadano Debe saber Que hacemos Ahí en el Congreso Hoy en el Congreso No somos diputados Que vamos a levantar La mano Y ya Hoy no somos Diputados Que solo Nos decían En las 64 legislaturas Nos decían Oigan Es que Anteriormente Solo los diputados Venían los martes Y los jueves Venían a sesión Y nunca más Se volvían a parar La actividad En el Congreso Es Mucha actividad Y no solo De lunes a viernes Sábados Y domingo Por ejemplo Yo no formo Parte de la Comisión De Cultura Pero Pero tengo Muchos amigos En Tulancingo Que Les gusta la música Le escriben Tengo un Un ex alumno Saíd Laces Que escribió Un libro Tengo amigos Que Son poetas Son artistas Y Cada mes Se está llevando A cabo Por parte De la Comisión De Cultura En el Congreso Por cierto Esa comisión La preside Mi amiga Y compañera Diputada Elvia Sierra Vite Y Yo le pedí Que me permitiera Uno de esos días Traer aquí Al Congreso Y montar Una exposición De pinturas Que participaron Algunos artistas Y el próximo 6 de diciembre Este En la tarde A las 6 de la tarde Tendremos Varios artistas O sea El Congreso Se debe aprovechar Porque El Congreso Es No solo Es la máxima Tribuna Del Estado El Congreso Es Como una Caja De resonancia Todo lo que Sucede En el Congreso Repercute Se oye En todo el Estado Así es Es la casa De todos Es la casa De todos Nosotros Oiga doctor Me hacen una pregunta Aparte de que Ahorita Mari Leo tus demás Comentarios Pero Nuestra compañera Mari Olivo Que también es una Guerrida Mujer Y sobre todo Que tiene Algunos colores A muchas coincidencias De colores Es una excelente Mujer Allá en Huasca Me hace una pregunta Bueno más bien Es para usted Y dice ¿De verdad podemos entrar Si llegamos sin invitación? Claro Claro Miren Por seguridad En la entrada Preguntan ¿Quién es? Y a veces Piden la credencial Del lector Pero solo para verla Y para identificarse Mari yo la invito Nos ponemos de acuerdo Con muchísimo gusto Si me permite La próxima semana El lunes o martes Yo la recibo Es más No solo La invito Que nos acompañe Para estar en la sesión Sino que Si dispone de más tiempo Podemos a usted O a sus amigos 500 personas Las podemos invitar Caben 500 personas No puedes juntar 45 Mari Y les hacemos un tour Les hacemos un tour Para que conozcan Todo el proceso Legislativo Que conozcan La biblioteca Tenemos en la biblioteca Del congreso Los primeros curules De hace Iba a decir Hace mil años Pero si de los primeros curules Que se tuvieron Vamos a aceptar la invitación Digo vamos Porque yo tampoco Conozco el congreso A pesar de que mi hermano Estuvo ahí Nunca lo visité Y nos vamos a poner De acuerdo con Mari Y le vamos a poner Claro No, no, no Me dará muchísimo gusto Y si me permiten Me acuerda Mari Le voy a Obsequiar Un presente Muy significativo A usted Y al señor Muñoz Muchas gracias A todos los que vayan Ese día Muy bien Mari Pues ahí está la invitación Dice Será un placer No conozco Y me encantaría Este Los caritas Nos pone Bien por eso Entiendo Bien por eso Profe No, pues Gracias al doctor Por eso son los invitados También Y le quiero decir Doctor Que aquí Este foro está abierto Para quien quiera venir Si tiene usted Algún conocido Alguna conocida Por ejemplo De la Comisión de Cultura Algo que a mí me encanta Porque yo en mi En mi espacio En el que vio usted Hace rato Tenemos Muchísimas actividades Culturales Tenemos Exposiciones pictóricas En este momento Tenemos una Que está preciosa Con cristal y pintura Tenemos Este Noches de Trova Tenemos Me encanta a mí la Trova Teatro Tenemos teatro Ahorita el próximo viernes Y además Se puede uno quedar ahí En las cabañas Se puede uno quedar ahí Tenemos teatro Tenemos bueno Este stand up Este El próximo 3 de diciembre Entonces Este La verdad que a mí Si me interesaría Conocer un poco Y sobre todo Recibir invitados Que puedan Darnos A conocer Todo lo que hay Porque Yo le decía Lo mismo pasa Con las secretarías De estado Por ejemplo Una que tengo Muy presente La Secretaría De Desarrollo Y Previsión Social No sabemos exactamente De qué se encarga La de Fomento Ateresanal Pues Nos da una vaga idea Pero no sabemos De qué Entonces lo mismo Sucede con eso Doctor Nuevamente Le pido Que nos permita Vámonos a unos mensajes Claro Y regresamos Nuevamente Con nuestro invitado Este El diputado Toño Hernández Vera Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno Aquí saludándole Su amiga Mary Jane Y seguimos aquí En Centro Ecoturístico Del Lago Precioso lugar Seguimos admirando Todo este paisaje Y bueno Seguimos aquí Con mi querida Alejandra Que nos está mostrando Todas estas hermosas Cabañas Hay varias cabañas Pero bueno Esta está padrísima Me encantó Desde que entré Se siente una vibra Bueno en todas Pero esta es como que Más individual ¿Verdad? ¿Cómo estás Ale? Hola Muy bien Pues efectivamente Hay varias cabañas Esta que estamos viendo Ahora Es el tule Pues la verdad Yo les comentaba Me encanta esta cabaña El color Que maneja Un estilo muy vintage Está preciosa Tiene vista también Igual que las otras A la presa De San Antonio Regla Tenemos una vista Increíble Desde esta cabaña Es una cabaña Para pareja Para que se vengan Un fin de semana A relajar aquí A Centro Ecoturístico Del Lago De verdad Que esta cabaña Está padrísima Si vas a traer A tu parejita Está ideal Para venirte a enamorar De nuevo con tu pareja Para que se vengan A echar aquí Una luna de miel De verdad Que se los recomiendo Un fin de semana Aquí con tu pareja Yo creo que Te la vas a pasar Increíble La vista está preciosa O sea Ya desde que entras Ya te imaginaste Todo un mundo De cosas que puedes hacer Ahí adentro Y afuera también Entonces Pues bueno Yo les recomiendo Que se vengan Aquí a Centro Ecoturístico Del Lago Casi todas las cabañas Son distintas Tienen un toque Diferente Cada una Cambian Algunos aspectos Como el tipo De camas El tipo De muebles Pero la verdad Es que todas Son muy acogedoras Muy hermosas Son cabañas Pues dignas De venirse Un fin de semana Entero A pasar aquí A encerrar En una cabañita Para relajarse Están preciosas La verdad Yo les recomiendo En específico Esta cabaña Que se vengan A disfrutar Con su parejita Y a la noche Salen a disfrutar Las luciérnagas Se van a dar Una vueltecita Se van a perder Por allá Se la van a pasar Increíble Y pues bueno Nosotros seguimos Aquí en más Centro Ecoturístico Del Lago Con producciones Cofil Recuérdalos Síguenos en sus Redes sociales Y bueno Un gusto Un placer Estar con ustedes Recuerda yo soy Tu amiga Mary Jane Y seguimos con más Gracias Alejandra Amigos Pues muchísimas gracias Por seguir aquí Con nosotros En este su programa Cuéntame de ti Y eso es un nombre Muy sencillo doctor Porque así queremos Que sean las charlas Así de amigables Cuéntame de ti Toño Hernández Sí Y bueno Antes de que nos Iba contando Toño Hernández Pues más de esto Que está Está muy sabroso La plática Quiero leer los mensajes Mario Olivo Que le decía Hace ratito Leí el último De sus mensajes Pero es de los primeros Saludos al diputado José Antonio Hernández Gusto saludarle Desde Huasca Tierras Mágicas Y de verdad Podemos entrar Si llegamos Sin invitación La pregunta Que le hicimos Y que nos respondió Será un placer Será un placer No conozco Me encantaría Que agradecida Elías Eduardo Muñoz Jarillo Mi hijo Saludos papá Es interesante saber De personas sobresalientes De gran apoyo Para la sociedad Que bueno hijo Que te interese eso Porque Él está en el primer semestre De la prepa Y muchas veces Desconocen los chavos Lo que es esta actividad Por eso A mí me parece importante Que escuchen Este tipo de programas Porque los ilustra Y bueno pues Muchísimas gracias A los que nos están viendo Y a los que seguramente Nos van a ver En una repetición Y nuevamente Yo les digo Este foro está abierto Quien guste Pues este Aquí estamos A la orden Por aquí está El número de Profesiones Cofilo Nos pueden encontrar En Facebook Nos pueden contactar Directamente a su servidor O a quien es El que crea todo esto Que es Luis Corella Y bueno También le mando saludos A Brenda Muñoz Mi sobrina Nos está viendo Brenda pues aquí estamos Me decías que le diera Un saludo al doctor Un saludo Brenda La recuerdo con mucho aprecio Y yo te pido Que se lo des tú Directamente Sí muchas gracias Pues sí doctor Este La verdad que sí Yo le decía algo Bien importante Hace algunos años El tener un diputado Como lo tengo usted ahorita Pues era muy difícil O sea Le hago Le hago el comentario Por ahí a un amigo Que está muy cerca De un personaje importante Le digo Es que se vuelven Semidioses Sí O sea Así era Ese era el lugar Que le daban a un diputado Sí lamentablemente No podía uno Acercarse a ellos Era imposible Sí Había muchos filtros Y ahora Hay esa apertura Claro Pues es que Y quiero retomar Lo primero que platicábamos Cuando le dije Señor Muñoz Mejor dígame Toño Hernández Porque efectivamente Yo conocí Conozco Algunos diputados Algunas diputadas Que Que llegan a la legislatura Y parece que no son De carne y hueso Este Se empoderan tanto Que Se les olvida Que eso Nos va a durar Unos años Así es Si me permite Yo voy a hacer una broma Que lo he hecho Muchas veces Digo que Dios me castigó Porque yo venía Por tres años A la legislatura Y pues ahora Van a ser seis Pero al final Lo más importante Es El trabajo Legislativo El ejemplo De vida Que uno deja Que uno hace Lo que uno pueda Este Trascender Ese servicio Que Tanto en la escuela Como En el Servicio público Podemos realizar Pero Somos de carne y hueso O sea No tenemos problema Yo no tengo problema Pues si Este Doctor Yo antes de que acabe el programa Nos quedan pocos minutos Pero yo quiero hacerle Y se lo hago públicamente Quiero hacerlo así A nombre de mis sobrinas A nombre de mis hermanos Yo quiero agradecerle muchísimo Porque cuando mi hermano Estuvo enfermo Recuerdo mucho El nombre de usted Y recuerdo el nombre Del diputado En aquel entonces Raymundo Lascano Gentes que estuvieron mucho Muy cerca De nosotros Como familia Y de verdad Brenda Le platiqué Que iba a estar usted aquí Me dijo Por favor Agradecele al doctor Todo lo que le debemos Y inclusive Saludos al diputado José Antonio Y de verdad Muchísimas gracias doctor Porque Esas cosas son las que Quedan acá adentro Yo le agradezco mucho Sé que estimaba mucho A mi hermano Y eso se traduce En una amistad Que se puede seguir cultivando Muchísimas gracias Tenemos unos cuantos minutos Y a mi me gustaría Que agregue usted Lo que guste doctor Gracias Si quiere mandar saludos A quien guste Lo que usted desea No, no pues Quiero retomar sus palabras Y decirle a toda la gente Que Toño Hernández Es Pues es un ser humano Que nació hace muchos años En Tulancingo Y que su vida La ha dedicado A servir Y el año pasado Después De esa Ese virus Esa enfermedad Que vivimos Muchos No solo tulancinguenses Hidalguenses Mucha gente En esta En este planeta Algunos se nos adelantaron Y hoy Dios Me dio la oportunidad De continuar Y de servir Y por algo Estoy aquí Entonces Yo recuerdo Con mucho afecto Con Mucho cariño A mi amigo José Luis Lo conocí dos años Y logramos Querernos Logramos Apreciarnos Estimarnos Como no se imaginan Y bueno Pues él ya no está En algún lugar Está Sé que Dios Es muy grande Y él Seguramente Hasta nos está viendo Pero A Brenda Y a usted Señor Muñoz Y a Nacho Que es otro De sus hermanos Que también Estuve muy cerca Y que También le mando Un fuerte abrazo Pues Toño Hernández Es un Un político Un servidor público Un diputado Que está para servirles Y Me conozcan O no me conozcan Cuando quieran Este Conocer No sólo A Toño Hernández Conocer el Congreso Es un Congreso De puertas abiertas Y si me permiten Pues mi Facebook Es Toño Hernández Hoy estuve Transmitiendo Por el Facebook Y Pues estoy para servirles Doctor Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Que se dieron La oportunidad De vernos De estar aquí Con nosotros Como cada ocho días A la próxima semana Les adelanto Que tenemos A un invitado Que es el director De turismo De municipio de Huasca De Ocampo Aquí lo vamos a tener Nos va a platicar Sobre algunos temas Que tienen por allá En Huasca En relación al turismo Y por lo pronto Yo agradecerle nuevamente Doctor Decirle que estos micrófonos Están abiertos Para cualquier situación Que usted guste Cualquier persona Que usted considere Que puede venir acá Y que detenga los deseos Pues con gusto Lo recibimos Muchas gracias Muchísimas gracias Amigos Su servidor Cresencio Muñoz Y nos vemos El próximo martes En Cuéntame de Ti Hasta la vista Producción Escofin Creando Ideas Producción Escofin Calidad Experiencia Responsabilidad Y confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad Y el profesionalismo Nos respaldan Producción Escofin Adada Producción Escofin Dime Producción Escofin